David Garza Salazar es el nuevo rector del TEC de Monterrey y presidente del Consejo tras 35 años de trayectoria. En un mensaje desde la Sala Mayor de Rectoría, agradeció la confianza para desempeñarse en este puesto y dijo que nunca se imaginó que asumiría sus nuevas responsabilidades en medio de una pandemia. David Garza se perfiló como sucesor de Salvador Aval en el puesto porque ha formado parte del proceso de transformación del tecnológico de Monterrey. Desde hace más de seis años, se involucró en la creación e implementación del modelo educativo TEC21 y en el desarrollo del modelo flexible y digital plus. Recordó que desde hace casi 77 años, la institución ha sabido enfrentar los desafíos de su entorno. Lo más sorprendente y gratificante ha sido ser testigo de la capacidad de respuesta de la comunidad TEC a estas circunstancias adversas, expresó. Garza Salazar indicó que en su plan de trabajo contempla, entre otros objetivos, la internacionalización de la institución académica. Gracias por ver el video. Con información de Grisel Contreras, Victoria Escamilla, Noticias 28.